Hola amigos, bienvenidos Bienvenidos una vez más a Conociendo Lugares y Otras Cosas con Mario Esta vez salgo sobre lo que es la calle 15 de Septiembre Y bueno, incorpora lo que es la calle 25 de Abril Esto en el municipio de San Marcos, aquí en San Marcos Acá pasada en Matepec Esto está próximo a lo que es la llegada al cementerio Cementerio Municipal de San Marcos Acá está el centro escolar de San Marcos Cementerio General Municipal Este en Colonia El Tránsito Número 1, calle Madrid Acá está lo que es calle Roma He andado acá en la zona He andado en la zona dejando una correspondencia De acuerdo a mi trabajo Trato de compartir con ustedes unos minutos De lo que yo en mi ruta veo De lo que yo en mi ruta Cubro Este es calle El Tránsito El Tránsito 1 Acá en San Marcos Esta es notificación Sánchez Solano Aquí para arriba Se expresa sobre la calle principal El Tránsito 1 Aquí voy en bajada Este es pasaje Los Antes Perdón, pasaje Los Antes Pasaje Los Antes Esta es avenida Granada Sur Esta es la octava avenida Sur Es la octava avenida Norte Es así como me toca a mi Andar por todos lados Desde El Salvador Y los alrededores Soy un motociclista Soy un mensajero He salido a lo que es la calle Que se conoce como calle San Marcos O calle Antigua de Zacatecoluca Esto a lo que se conoce como colonia San Antonio Aquí es la cuarta etapa De la colonia San Antonio Son siete u ocho Ocho etapas Si no me equivoco Yo espero Más que todo A los amigos marquenses Les haya traído algún recuerdo bonito Yo espero les guste Algo breve Pero con cariño Les agradezco por verme Por estar ahí Y pendientes ahí Para un nuevo y próximo video Un gusto Más que todo